Frente a la pelota, Teo, junto. ¡Ahora! ¡Ya vivimos! Sentimos, disfrutamos hacia todo. La Argentina están jugando River y Rosario Central. En la salida, Pangeoni. Este es Gran Víter, que vuelve la titularidad del conjunto. Ahora de Marcelo Daniel Gallardo. Teo Gutiérrez. Otra vez Pangeoni, se le escapa la pelota. Alex Hombre de New Age. En consecuencia, Aval está cobrando lateral. En la zona de Paulo Ferrari. Teo Gutiérrez está perfectamente habilitado. Domina Colombiano. Colocó un centro muy bonito. Buscaba Piscolichi. Entonces la salida, córner. Tiro de esquina, sí, señor. Lo que está cobrando, Aval, es córner para River. Aquí anticipa Ferrari. Se va Ferrari, se va. Aquí se viene Ferrari. Abre para Medina. Libre Niel, libre Niel, libre Niel. Casi en contra, pero salvando justamente a River Sánchez. No salieron sus compañeros, se tienen que reubicar. River quiere centro de mercado. Cortaba Donati. Otra vez mercado. Carlos Sánchez. Domina. Juega Rojas Sánchez. Linda jugada, linda Sánchez. Los aplausos coronan la mejor jugada del partido hasta aquí. Regresaba para dominar. Mercado para jugar para Mangioni. Con todo Ferrari. Rojas, Mangioni. Es de un lindo centro peligroso para Teófilo Gutiérrez a los 16 minutos. Del primer tiempo no estaba bien central. Y River no era profundo. Apareció a Bangeón y lo metió en el área. Y así está el colombiano para ponerle un cachetazo. Y con categoría poner a River en ventaja en el arco. Del Río de la Plata. Ganar River. River 1. Rosario se entra en 0. Mora se perfila. Allí va Mora. Mora al arco. Mora un desvío. Al córner. ¿Cómo nos vino el segundo de Mora? ¿Es el clásico? Ahora Rojas. Se va para el gol. Teo. Por arriba. Teo. Por arriba. Teo. Magnífico. Caralta el córner. Pero qué bien. Qué bien. Qué bien. Teófilo Gutiérrez. Cuánta conjunción entre hombres de River. En este caso Rojas. La habilitación a Teo. Que ya es la figura del partido. Sin ninguna duda. Pisculici. Funes Mori. Es zurdo. La va a meter al área. Funes Mori. Pasadito para Mercado. Mirá vos. Con una mano. Allí donde estaba ubicado. Acomparia Sánchez. Cediéndole la pelota a Teo. Aquí Sánchez libre. Rojas libre. Rojas Sánchez. Cámbiala toda. Sánchez. Gol de Rojas. Sí. Palo. Qué cerca estuvo River. Qué cerca. Estaba libre Rojas. Esperando que Rojas definiese con la cara interna del pie zurdo. Vemos el buscapié de Sánchez. La respuesta del arquero y el remate de Rojas. De espalda estaba Mora. Tiro libre. Cobra. Amague. Ya lo juega rápido Rojas. Este es Piculici. Mete centro Piculici. Será gol de Tigo. Tigo. Lasiado fácil parece. Claro. Eso te iba a decir. La facilidad que tiene River para manejar la pelota. Funes Mori. Es muy zurdo. Por eso abrió la pelota para Tigo. Así va Tigo. Espera Piculici. Golazo de Sánchez. No. Con lo justo sacaba ahora el peligro del área Donate. Qué linda jugada colectiva había armado River. Centro de Piculici. Muy bueno. Buscaba Mercado. Le queda Sánchez. Abajo del arco lo perdió River. Era Maidana. Abajo del arco lo perdió River. Lo tuvo Jonathan Maidana. Qué bien la bajó de cabeza atrás Mercado. Y la salida con Mangioni. Mora que remata. Caranta. ¿Quién responde? Buena respuesta. Le van Gioni para Pisculici. Cambia el ritmo Piscu. Vaya para adentro. Pisculici. Sánchez. Sánchez apunta. Dispara. Sánchez. Lo tuvo el uruguayo. Lo tuvo Carlos Sánchez. Esto sigue. Esto sigue. 1 a 0 para River. Ahora para Mora. La baja de primera Mora. Se viene a River. Otra vez Kranavíter. Libre Teo. Corta. Delgado. Otra vez Teo. El camisazo. A centímetros de Mangioni. Casi roba. Mala salida de Caranta. Casi roba Mora. Aquí ataca River. El centro es muy bueno. Va Pisculici. Le quedó para la derecha. Por qué no le pega Pisculici. Y hay córner para River. Claro. Porque le quedó para la derecha Piscu. Gusto también. El cambio es muy bueno de Roja para Sánchez. ¿De Sánchez para quién? ¿Para Pisculici? Sí, para Pisculici. Enganchase adentro zurdo. A ver. Pisculici. Lo espera Sánchez. Désela. Sí, va para Sánchez. Se mete a la larga Sánchez. Mete a la larga Sánchez. Llegó exigido. Acompañeaba Mora y Teo. Las pelotas de Caranta. Se adelanta central con barrientos. Se le falló al arquero Charini aquí en esta. Cuidado. ¿Qué cobró el árbitro? Nada. No cobró nada. No fue falta contra Ariel. Explotó el banco central. Pero fue terrible. La jugada así a primera instancia. A ver. Veamos. Ariel puntea la pelota y se choca con la humanidad del arquero. Una jugada difícil de resolver. El arquero estaba muy confiado. Esperándola abajo Charini. La adelanta Sánchez. Atención que pica Teo. Pisculici para Teo. Allí va Teo. Apunta. Dispara. Teo. Engancha. Ese patinó Teo con la pierna de apoyo. Teo. Y el arquero Caranta se queda con la pelota. Derechazo de Charini. Pisculici. Pisculici. Sigue Piscu. Ahora sí. Apuntó. Disparó. De zurda. Pisculici. ¡Gol! 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 River que comienza a liquidar un partido que parecía complicado los 35 minutos del segundo tiempo. Apareció el zurdo. Apareció Pisculici. Ganó River. Y gana bien. River 2. Rosario Central 0. Leandro Pisculici. Autor de un golazo. Intermitente. Con altibajos. El centro que viene se acaba Donati. Y cuando le pegue el arquero Carini. Que me parece que no va a haber más tiempo. Le va a pedir la pelota. El señor Abel al arquero.